Luchamos permanentemente por vivienda, como luchan los compañeros desocupados, por el trabajo genuino. Luchamos por defender las gestiones obreras que permanentemente son atacadas. Ahora insisten con querernos cortar el gas a las tres fábricas y dejarlo en la calle. Entonces eso también es un ataque, una conquista histórica y un ataque por ende a nuestros hijos. También entendemos la lucha de los compañeros y compañeras jubilados. También la lucha de los compañeros de la salud, de la educación. Pero por eso nos parece fundamental tomar este camino de reuniones de la multisectorial. Y ahí es donde hacemos la diferencia con aquellos que dirigen sindicatos y no toman las calles. Todo lo contrario, son derruidas de auxilio de cada uno de los gobiernos oficialistas que gobierna ya sea la provincia o que gobierna el país. Nosotros no. Nosotros tomamos todas esas demandas que tiene la clase trabajadora y nos parece que la solución es la calle. Como lo hacen las compañeras y compañeras de Jujuy. Como lo hacen los compañeros trabajadores del neumático del Zundia. Que cuando le atacan a sus delegados, a su secretario general con denuncias penales para tratar de quebrar esa lucha, los compañeros ayer hicieron una actividad enorme en el obelisco. Entonces compañeros, para los que se preguntan cómo continúa esto, la voluntad que manifestamos del sindicato ceramista, de la gestión obrera, es darle continuidad a este plan de lucha. Por eso consideramos compañeros que este ha sido un gran paso, pero no va a alcanzar. Entonces toda nuestra voluntad política a disposición de no abandonar la lucha, de no abandonar las calles y seguir luchando de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias compañeros. Gracias.